Como un poco por respeto y por miedo Tienen aquí el estudio montado para taparlo Por el peligro que pudiese haber esta tarde en la zona De los nervios no le he dado el botón de grabar Bastante heavy, todo hecho polvo ¿Has visto que está más bonita? Está súper a gusto Así que yo creo que promete Vamos a ver qué tal Que sigáis el canal de... He cogido estos helados Acabamos de salir del primer piso Y ahora estamos yendo al segundo edificio Como es la chimenea de Bonita Tenemos la emoción por las nubes ahora mismo Mirad, es muy común Cuando van a enseñar pisos Estamos en el piso y es brutal lo bonito que es Mirad qué bonita la pared Y aquí tienen el proyecto Este edificio es un poco raro Justo detrás de esto está el lago Mirad, está en la entrada Le han puesto hasta la corona esta decorada y la esterilla A ver Son las dos y algo de la tarde Y yo estoy como que me muero por comer nachos con guacamole Y Pau se muere por comer bocadillo Y no tenemos ni para la una ni para la otra Ahora voy a ver qué como Me he cambiado de zapato porque tenía bastante calor Con las botas Esta mañana cuando volvía de barre Hacía calor pero no tanta Y anoche me puse justo a este mismo conjunto Para ir a cenar con Lidia y con Jorge Y pensé esta mañana Bueno, me pongo las botas Porque no hace tanta calor en Seattle Como para esto Pero ahora es mediodía Y que hace calor Así que me he quitado las botas Me he puesto la superga de hace 7.000 siglos De 200 años Y ahora sí Nos vamos al Amazon Vale, he llegado Y pone que está cerrado Básicamente no sé si veis que todo está lleno de maderas Hay muchísimas más maderas que durante la primera protesta Pero por ejemplo todo esto No estaba lleno de maderas Esta parte de aquí del supermercado Y es que el fin de semana pasado Volvió a haber protestas en Seattle Mira, eso es una heladería que hay al lado Y también la han tapado entera Estas tiendas vuelven a estar tapadas Se organizó una protesta Al principio fue pacífica Pero luego hubo como parte del grupo Que machacó Amazon Go y el Starbucks Hay vídeos por internet Si lo queréis ver Yo no voy a poner aquí nada de eso Pero bastante heavy Todo hecho polvo Sé que esta semana El Amazon Go ha estado abierto Porque he pasado por la puerta Y lo he visto abierto Pero que se ve que han cerrado Se pone por las circunstancias del fin de semana pasado Me estoy yendo a otro supermercado Mirad, justo ahí delante Están cortando la calle también por otra protesta Mirad los policías que suben por ahí He estado grabando Y de los nervios no le he dado el botón de grabar Pero esos policías estaban escondidos En el parking de un hospital Supongo que para que aquellos que hay allí No sé si veis donde está todo el follón Aquí han vuelto a cortar la calle Yo venía de allí donde está todo el follón ahora Ahí no estaban, te han bajado Y todos estos policías estaban Como metidos en un parking Han empezado, he cruzado yo el parking Que han empezado a salir por aquí Y me he puesto bastante nerviosa Estoy viendo que el Holfu No solo lo han tapiado Sino que han hecho como una casita para entrar Mirad Cuando vengo al Holfu Esto es todo una pared Y ahora hay como la pared Y aquí una cajita Y mirad aquí como cortan las maderitas Tienen aquí el estudio montado para taparlo Mirad lo que han tardado Ya están debajo del Holfu Acabo de salir del Holfu Aquí está la puerta Y luego ahí detrás está la manifestación Que ya subió toda la calle Y aquí están pues las ambulancias Y esta gente con comida Y bebida Y todo parece bastante normal la verdad No está habiendo ningún follón Lo único que es el fin de semana pasado Hubo una manifestación pacífica Y luego como las veces anteriores Un grupo de gente pues se ve que hicieron disturbios Y destrozaron el Amazon Go Al que solemos ir Lo machacaron entero Y nada, en vez de coger esa calle Me he venido por esta Y obviamente no he grabado Porque uno, no sé nadie Para exponer la identidad de la gente Que está en la manifestación Y otro porque sinceramente Tal y como están los ánimos Me da miedo de que se tomen mal Que igual estoy grabando Porque nadie sabe que yo tengo un canal de Youtube Y que grabo toda la semana Varios días de mi vida Entonces pues eso Como un poco por respeto y por miedo Paso de que haya malentendido Y alguien se sienta ofendido o atacado Así que bueno, aquí me voy cargadita Que había varias cosas en oferta Y he aprovechado y he cogido Y nada, con ganas de llegar a casa a comer Acabo de llegar a casa con mi bolsón Y le estaba enseñando a Pau lo que compré Y digo bueno, como que es poco Y realmente hace mucho que no enseño la compra Y sé que os gusta mucho Os la voy a enseñar Tengo que quitar esto de huevo Vale, vale Es que ha cocido Pau huevo Y está quitándoles el agua Bueno, el caso He cogido estos helados que nos encantan Y he cogido tres paquetes Porque realmente lo que nos encanta Son estos que son tipo almendrado Pero veganos He cogido estos que son tipo sándwich Por probar Porque estaban al 35% Por ser miembro de Prime De Amazon Bueno, no, espérate Lo voy a sacar de las cajas Y lo meto esto Otra cosa que he cogido Y que me encanta Que probamos hace poco Por primera vez Son estos yogures También son veganos Plant-based Tienen solamente siete ingredientes Están súper ricos Y he cogido en dos sabores Lavanda y blueberry Fresa rosada Muy rico Luego cogido dos trocitos de queso Porque Pau quería bocadillo de queso Y también estaba en oferta Y digo, como es el que nos gusta Pues ya lo tengo Me voy a traer la bolsa aquí Me he cogido una kombuchita Por si bebemos algún día Cerveza, vino, lo que sea Pues también tener kombucha Que a mí me gusta mucho Esta es mi marca Y mi sabor favorito El bubbly rosé Esto que lo cojo para las ensaladas Lleva coles de Bruselas Zanahoria Brócoli Es como una mezcla así de cosas Y lo mezco con la espinaca Como que hago una mezcla Con el kale Las espinacas Eso Y así tiene como más sabor Y más texturas diferentes Este pedazo de boniato Que es como la mitad de mi cabeza Un pepino Porque me ha dicho Pau Que estaba haciendo gazpacho Sorpresa Pero que le faltaba el pepino Y me apetece un montón Ahora se lo vamos a echar Porque ya lo tiene allí batido Este pan Que es nuestro favorito El sourdough Siempre compramos Que las he gastado esta mañana Blueberries Arándanos Y nada Ahora de guardar esto en la nevera Vamos a terminar de hacer de comer Y vamos a hacer de comer por fin Que tengo muchísima ¿Quién más hace lo que hago yo? Siempre tengo que comerme un trozo de pan Mientras lo partimos Porque es que si no Reviento Buenísimo Y lo mismo que me pasa con el pan Me pasa con el queso Te cortas un trocillo Y lo es por Pau Que no Pau Pero llevo todo el día por ahí Me muero de hambre Ahora sigo cortando Es que tengo Necesito comer algo Llevo todo el día por ahí Estoy probando que esté bueno Para que no me envenené ¿Verdad? Mira allí Toma Muy bien Y esto es lo que hemos preparado Esta mezcla Que no es ni gazpacho Y salmorejo Con huevo duro Y dos tostaditas de tomate Con queso Mojete de verano Buenísimo Ha pasado básicamente Toda la tarde Y podría decir que he estado Haciendo tropecientos millones De cosas Pero he estado Ahí veis los cojines Pues ahí toda la tarde He estado viendo una serie Que me tiene súper enganchada Y que han sacado La segunda temporada Hace poco Se llama ¿Cómo se llamaba? In the dark In the dark Y está rodada en Chicago Creo que ya he hablado algunas veces En los vlogs hace bastante Antes de navidad De ella Porque fue cuando vimos En la primera temporada Y ahora me he cambiado Y los que sigáis el canal Desde 2018 Os acordaréis de este mono rojo Y lo he desempolvado Me lo he colocado Porque vamos a ir Como con Con Lidia y Jorge Como sí Como un patio Un porche No sé bien Cómo va a ser Porque las fotos Tampoco lo explicaba muy bien Me he puesto el mono este rojo De hace tiempo La superga también De ese mismo año De 2018 Me voy a poner la chaqueta vaquera Seguramente Bueno la llevaré en la mano Porque siempre me quedo helada Yo no sé vosotros Pero yo soy la persona Más friolera del mundo Incluso no quise llevarme Suadera O pesejito Va muy guapo ¿Sí te gusta? Sí Y nada Voy a preparar el bolso Habíamos hecho una reserva En un restaurante Una azotea Que se ve desde mi casa Y que yo solo he ido una vez Con Simrín Antes del verano pasado O sea hace un montón Pero Lía tenía muchas ganas de ir Y reservé yo esta mañana Y por la tarde Me cancelaron Era una persona No era como un buzón de esto O una cosa automática Era una persona diciéndome Que por el peligro Que pudiese haber esta tarde En la zona Que de hecho llevan toda la tarde Con los helicópteros Habían decidido cerrar Así que bueno Os lo voy a enseñar desde el balcón Porque es que Literal que se ve Como ha bajado la persiana Para no darme con la persiana No sé si veis Que hay ahí una guirnaldita No se ve con mi dedo Una guirnaldita justo ahí Pues esa es la terracita Y entonces esta tarde Está buscando sitios para ir Y entre que están Al 50% de capacidad Que mucho de este barrio Encerrado Y que es verano Pues está todo súper lleno Y hemos encontrado Este que parece súper mono Que está cerca del agua Rollo que nos apetecía Estar cerca del lago O en una terraza O algo así Así que yo creo que promete Vamos a ver qué tal Vamos Ay muy bien Acabamos de llegar a la terraza Y mirad qué vista más bonita tiene Ahí con los barquitos ¿Has visto qué vista más bonita? Está súper a gusto Y como es un patio así abierto Han podido venir Tanto Gigi Como Gineo Y nada Vamos a ver que pedimos Que están las cartitas aquí En este sitio En vez de electrónica de estas De código QR Las tienen de usar y tirar Y yo voy a pedir guacamoles seguro Bueno aquí nadie tenía hambre Pero ya no quedan chips Las bebidas Lidia Tú que te has pedido Explícanos que te has pedido Yo soy la borracha del grupo Me he pedido rum Pero como es el nombre Lidia siempre se pide Una ensalada en forma de bebida Porque lleva de todo Me he pedido rum punch Que lleva rum 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 Como un coco partido Y el agua del coco partido esa Y lima Está muy rico La verdad A ver lo puedo probar Te va a encantar O no sé si te gustará Es dulcecito A ver coge Pau Ya super bueno Miren 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 Aprobado Mira aquí estaba el restaurante Tienen también esta parte de arriba Pero nosotros hemos estado en el patio Que está aquí Acaban de cerrar Y hemos venido aquí Porque mirad que atardecer Más bonito tenemos Acabamos de llegar a casa Literal que me he puesto el pijama Y ahora he cogido un heladito De los otros que hemos comprado De los que son tipo sandwich Y me estoy quedando sin batería Así que voy a cerrar este vídeo Super rápido El sitio nos ha encantado Definitivamente Definitivamente vamos a volver otra vez Porque eso nos ha encantado La vista El ambiente Como está muy a gustico Y nada que Espero que os haya gustado Este día conmigo Aunque así ha sido un poco raro De que esta mañana pisos Luego lo del supermercado Esta noche un plan Por la tarde no he grabado mucho Pero bueno Todos tenemos días así Un poco más raro O más... Sí, raro Y eso Eso es un día más en mi vida Espero que os haya gustado No os olvidéis de darme un super like De suscribir De compartir el canal De dejarme en comentarios Qué vídeos os apetece que haga O cuáles son vuestros vídeos favoritos Y nada más Yo os mando un beso Súper, súper grande Espero que estéis disfrutando del verano Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao